Sicarios asesinaron con siete disparos a un sujeto conocido con el alias de Chuleta en Machala, provincia de El Oro. El crimen fue perpetrado frente a su esposa e hijos. El hecho delictivo ocurrió en el barrio Los Ceibos, ubicado al suroeste de la ciudad de Machala. Cerca de cinco personas llegaron la mañana de este miércoles hasta esta vivienda. Luego de derribar la puerta, buscaron a su objetivo y lo asesinaron sin importarles la presencia de su esposa y dos de sus pequeñas hijas. Cometido el crimen, los sicarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Acto seguido, una de las pequeñas de siete años llamó al ECU 911 de Machala y entre lágrimas, contó a la operadora que habían asesinado a su padre. Se procedió a realizar el levantamiento de cadáver con la unidad de criminalística, así como también con Dinased, levantando varios indicios que al momento están siendo recolectados por el personal. La víctima, quien fue identificado como Marco Rogelio Macas Medina, de 32 años, conocido como alias Chuleta, recibió siete impactos de bala, falleciendo en la cama. Personal especializado de la Policía Nacional levantó varios indicios en el lugar. No, existe forzamiento en lo que es la puerta de ingreso, hemos establecido dinámicas, pero eso ya está puesto, perdón, eso ya está en conocimiento de lo que es fiscalía. Se conoció que el oxiso posee antecedentes penales por el delito de tenencia de drogas. Agentes de la Dinased indagan sobre esta nueva muerte violenta para dar con los responsables del hecho delictivo. Con el fallecido se contabilizan 109 muertes en lo que va del año 2021 bajo esta misma modalidad, informó Richard Ceballos. La Policía Nacional realizó una detonación controlada de una granada de uso militar. El artefacto explosivo fue colocado en los exteriores de un domicilio ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Veamos a continuación la nota. Se trató de una granada tipo piña de uso militar, con un alcance destructivo de más de 70 metros a la redonda. Su detonación no fue realizada por los delincuentes que la arrojaron, sino por agentes antiexplosivos del Giri. Ya le habían retirado el seguro. Bueno, estaba manipulada, ¿sí? Por eso nosotros actuamos con el protocolo para colocarle una contracarga, minimizar el tipo de riesgos aquí con la gente que tenemos, por lo que está cerca de las casas. Se recibió una alerta de parte de una persona de la tercera edad, de que posiblemente existía un artefacto explosivo, y nos pudimos dar cuenta de que se trataba de una granada. Si es que la persona lo manipulaba, entonces causa la muerte inmediatamente, si a cinco metros puede causar la muerte de una, dos, tres personas. El explosivo fue colocado por dos sujetos en los exteriores de una vivienda, ubicada en la cooperativa Río Guayas, en el Guasmo Norte. Las presunciones son muchas, pero debo recordarle que también aquí estamos en un territorio que está considerado como muy conflictivo. La situación está muy complicada ahorita. Póngase que un nivel de la vida era acogida, imagínese, que hubiera pasado. Preocupante los tiempos que estamos viviendo, amigo, ¿no? Muy preocupante. La palabra mismo está escrita. En los peores tiempos, las malas se multiplicarán. Según la Policía Nacional, es la tercera granada encontrada en el sector del Guasmo, en menos de un mes. En tanto, en todo Guayaquil, en lo que va del año, ya van trece de estos artefactos hallados. Para nosotros esto sí es sorprendente. Parece que cada día se va agudizando más en estos problemas. Al final, no hubo personas heridas, solo pánico entre los moradores. Informó Jorge Salazar. Tres hombres y una mujer fuertemente armados robaron en una importadora de teléfonos celulares ubicada en el centro sur de Guayaquil. Los delincuentes fueron grabados por el sistema de vigilancia. Se llevaron más de catorce mil dólares en mercadería en menos de cinco minutos. Quince horas con treinta y cinco minutos y llegó una pareja que solicitó una cotización de un teléfono celular. Pero lo que no sabían en ese negocio es que este sujeto estaba armado. Y no esperaron mucho tiempo para atacar. Ella se dirige a la puerta y permite el ingreso de dos hombres Paz, todos armados con revólver y pistola. Y así proceden a amedrentar y a robar lo que más pudieron. Ocurrió una importadora de equipos telefónicos de las calles Lorenzo de Garecoa y General Gómez, en el centro sur de Guayaquil, donde los delincuentes se llevaron desde teléfonos de quienes estaban en ese momento en aquel sitio. Entre ellos el propietario, empleados y colaboradores. Teléfonos todos nuevos, de gama media y gama. En la mochila, en la mochila que estaba aquí en el asistente, ahí se llevaron a computadores, los todos se llevaron a 14.375 horas. Y ella seguía controlando a quien entraba por esa puerta. Por acá dejaban vacíos los mostradores, metiendo en unas mochilas otros equipos entre estos computadoras. Las cámaras de seguridad de ese local captaron cada uno de los movimientos de los antisociales. Desde que llegaron, cuando comenzaron a robar, y también cuando salen. Y de esa manera giran la cuadra cargados con más de 14.000 dólares en mercadería y equipos de oficina. Pero no ha sido el único hecho delictivo por lo que ha pasado el propietario en esta semana. También me robaron a mi asistente saliendo del banco. No contento con eso, se llevan el efectivo que eran como 4.000 o 5.000 dólares, no me recuerdo bien el monto, se llevan carteras, celulares. Venden los celulares y me pelan la cuenta del banco del pichito, se me llevan casi 8.000 dólares de esa cuenta, fuera del efectivo. Pese a tener más de 10 cámaras, sensores electrónicos, algunos dispositivos para la seguridad, los antisociales les robaron. Ellos escaparon en un automóvil donde otro integrante de la banda los esperaba en una esquina. Salgo yo y los comienzo a seguir, no me pude acercar más porque iban los tres armados, me podían pegar un tiro, pero yo corro por cada poste gritando ladrón, 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 y ahí a ellos se les caen dos botellas de whisky, se les caen dos teléfonos que pude recuperar. Informó Charlie Pizarro. La Policía Nacional presentó 39 armas blancas descomisadas a limpias parabrisas e indigentes en el distrito Modelo. Por otro lado, la Fiscalía abrió una investigación de oficio por el ataque de dos extranjeros a un hombre en el norte de la ciudad de Guayaquil. Veamos. Cuchillos, machetes, destornilladores e inclusive una hoja de afeitar formaban parte de las 39 armas blancas confiscadas por la Policía Nacional en el distrito Modelo, sectores donde pululan los limpia parabrisas o habitan los indigentes. Fueron los escogidos para estos operativos. Nosotros específicamente las hemos levantado en el circuito Kennedy, en el circuito Sauces, en el circuito Alborada. La alarma tras el ataque con un cuchillo de dos extranjeros a un hombre en la avenida Isidro Ayora, norte de Guayaquil, previno a la policía para realizar este tipo de requisiciones. Sin embargo, el comandante del distrito declara que esas acciones serían más efectivas con una denuncia. Están ubicados ellos que atentaron o atacaron a una determinada persona. No hubo nunca ninguna denuncia para que se investigue. Si no quedará ahí, quedará tal como está la situación. En noticia, pero no en trabajo ya de campo profesional. Asimismo, durante la mañana del miércoles, se conoció que la Fiscalía abrió por este caso una investigación de oficio por el presunto delito de intimidación, informó Erick Zambrano. Son las 7 de la mañana, con 34 minutos, es momento de ir a una nueva pausa, José Luis. Claro que sí, pero al volver, mi querida Luisa, amables televidentes, les contamos que esta madrugada se registró un nuevo secuestro extorsivo en el cantón Durán, provincia del Guayas. Esto y mucho más al volver aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya veremos. Noticia Primera Emisión